Yo, escucha el arte de los míos Me iluminan encendedores, no faroles de ciudad La grima bajo, les da pang, ¿por qué en este hombre llorar? Yo me visto de tijera, entonces corto venidas El vicio de este sitio es el árbol donde está venida San Jose fue pero quedaron discos Escuchando bizcos, ampliando lo ni el disco Sabiduría del barrio, no de rico Ponen notas a bullshitty, ponen también a dar tu hijo Represente de que te estoy amando en orzal El amo impulsa a cantar inquieto, nunca en stand-by En el corneo no hablan de zapas, pero prenden ahí Son malas barras, soldan ahí, no hay los barras a los yohai Más chico cocasino, me abuno en la cima Claro, el mambo lo mantengo real, como hambre de un paisano Familia, respeto y salud son códigos felos Aprenda a mirarte a los ojos, para no juzgar por telas Yo, microphone, tap, yo media hit, you know Espiritual como un solo Nueva York Estado mental, the truth and unity Hoy me quedo celos como Hattok, siempre GG Hey yo, believe me, mamá dio lo que no pudo tener Esas ojeras solo son, por pensar en some places Caminar entre señales y entre signos Escar el éxito usa, te señuelo, todo esto es signo Ellos perdonen si mi punto solo están en myself Porque si no creo en mí, entonces ¿quién lo va a hacer? Los de los consejos no se ignoran, listen to father Si hay injusticias en tus calles, a tu pueblo contale Son, ah, yeah Esta que de arriba me diga lo conseguiste, Facundo Son, ah, yeah De lo que se hace con amor nunca se pierde, nunca se pierde En mala vida y mala gente en buena vida, nunca se olvide Si canto para el pueblo es porque soy del pueblo Yo soy el diseño del pibre, uh, que me vea generado Curte de que ye y de humilio están los textos, son, uh No se olvide el lugar de donde vengo, eh, yeah Yeah, yeah Tarta acá el lugar de donde yo vengo Yo dormido en el fotadero, yeah No se olvide el lugar de donde vengo, son, uh Yeah, uh, tarta acá el lugar de donde yo vengo No se olvide el lugar de donde yo vengo Gracias por ver el video.